Se puede notar, porque vienen incluso hasta con las manos sudadas, empiezan, pero poco a poco vas hablando con ella o se van soltando, vas haciendo más ameno este proceso de vacunación, haces que se olvide un poco de lo que está pasando y creo que eso les ayuda muchísimo porque al final de cuentas en menos de cinco minutos ya pasó el proceso. Primero un poco de nervios, pero muy contenta porque me iba yo a vacunar. ¡Gracias!